Hola de nuevo, el tema de hoy será la carrera. Comencemos. Hoy es un día especial y la razón es porque cada año hay una competición de carrera en el parque y mi hermano Martín participará en esta carrera. Él participaba desde hacía dos años y estaba esperando con ansias para que llegue este día. Entrenó mucho para esto y está seguro de poder ganar. En especial la semana pasada, se le hizo larguísima esperando la carrera en la que tanto le gustaba participar. Esta vez hay más gente que le acompaña a Martín en este encuentro deportivo, quienes estamos dispuestos a gritar alentándolo hasta quedarnos sin voz. La cara de emoción de Martín, mientras vamos con rumbo hacia el parque, no se podía pagar con dinero. No había ganado ninguna vez, pero, aún así, no perder la sonrisa y le pone todas las ganas y energía. Estaba convencido que esa tarde iba a ganar. Mi padre, como si de un entrenador se tratase, le daba los últimos consejos antes de empezar la carrera y lo animaba. Aunque no ganase, nunca estaba muy orgulloso de Martín. Martín, porque a pesar de llegar tarde, siempre la terminaba. Luego de tanta espera la carrera dio inicio, Martín parecía algo nervioso al principio, pero logró recuperarse. La carrera fue tan rápida y a la vez nos mantuvo en suspenso por saber quién ganaría. Finalmente, mi hermano llegó a la meta siendo el nuevo campeón de la carrera de año y al fin pudo cumplir su sueño. Repite en voz alta Hoy es un día especial y la razón es porque cada año hay una competición de carrera en el parque y mi hermano Martín participará en esta carrera. Él participaba desde hacía dos años y estaba esperando con ansias para que llegue este día. Entrenó mucho para esto y está seguro de poder ganar. En especial la semana pasada, se le hizo larguísima esperando la carrera en la que tanto le gustaba participar. Esta vez hay más gente que le acompaña a Martín en este encuentro deportivo, quienes estamos dispuestos a gritar alentándolo hasta quedarnos sin voz. La cara de emoción de Martín, mientras vamos con rumbo hacia el parque, no se podía pagar con dinero. No había ganado ninguna vez, pero, aún así, no perder la sonrisa y le pone todas las ganas y energía. Estaba convencido que esa tarde iba a ganar. Mi padre, como si de un entrenador se tratase, le daba los últimos consejos antes de empezar la carrera y lo animaba. Aunque no ganase, nunca estaba muy orgulloso de Martín, porque a pesar de llegar tarde, siempre la terminaba. Luego de tanta espera la carrera dio inicio, Martín parecía algo nervioso al principio, pero logró recuperarse. La carrera fue tan rápida y a la vez nos mantuvo en suspenso por saber quién ganaría. Finalmente, mi hermano llegó a la meta siendo el nuevo campeón de la carrera de año, y al fin pudo cumplir su sueño. Buen trabajo.